Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Este video es para explicarles sobre un nuevo planeta que está pendiente, el planeta Júpiter. Yo les había dicho anteriormente que estaba pensando, pero no lo pensé tan fuerte, sino era como una idea que tenía en grabar en una sola presentación todos los planetas. Pero pues mire que sería muy largo y como tenía otro programa para grabar la pantalla, no pudiera controlar, como pueden ver acá. Entonces me cambió antes y salía acá, pero cambió y pues no me gustó. Se puede grabar mucho tiempo, pero ya no es como antes. Del tiempo, sí, mucho, mucho tiempo, pero ya no. Entonces quise y decidí grabarlo independiente, uno por uno y cierto tiempo, tomarme el tiempo para subirlo y subir diferentes videos. Entonces está aquí el de los juegos, personalidad, planeta, entrevista y luna y así. Yo estoy como, como tornado. Entonces Júpiter, como pueden ver, pues este es Júpiter. Tiene partes cafés, naranja, tiene como remolinos, pueden ver acá. Les voy a mostrar acá. Estas partes. Son circulitos del planeta. Y pues de esa manera el planeta. Aquí, este es sobre él, la distancia exacta del sol que tiene este planeta con el sol. Aquí bien amarillo, pero se al medio alcanza a ver. Aquí también, Antinú nos estaba comentando del planeta Júpiter, que tiene estos circulitos como parte de este planeta. Aquí está, aquí está, en órbita del sol, ascendencia recta, magnitud, categoría, es un planeta. Imaginación, bueno. Época J-2000. Y pues tiene, este tiene satélites conocidos. Aquí ya son más características físicas. No sé si alcancen a leer. Lo de masa, volumen, densidad. Pero esto amarillo no lo pude cambiar de color. Entonces, por eso está así. Ahora, característica de atmósfera. Cuerpo celeste anterior, Marte. Siguiente, Saturno. Y esto es algo sobre este planeta. Bueno, esta es la distancia. Bueno, esta es la distancia. La atmósfera de Júpiter no presenta una frontera clara con el interior líquido del planeta. La transición se va produciendo de una manera gradual. Se compone en su mayoría de hidrógeno, de 87 y helio, 3-5. Además, contiene metano, vapor de agua, amoníaco y sulfuro de hidrógeno. Este es el planeta. Ah, lo repetí sin querer, pero bueno, no importa. Este es Júpiter antes de la desaparición del cinturón. Julio de 2009. En julio de 2010. Como puedes notar, la diferencia de este planeta de un año de diferencia, es que acá tiene las líneas más delgadas y este las tiene más gruesas. Pero prácticamente es exactamente el mismo planeta. imágenes del telescopio espacial. Manchas rojas que tiene Júpiter. El siguiente, que es este. Bueno, sí, hubo un ligero incógnito. Incomunicante técnico, pero ya lo solucioné. Esto es la mancha bien cercana de Júpiter. Estas de acá son las manchas que tiene Júpiter. Lo acercaron y por eso se ve así como un monstruo. Ya aquí ya es como más lejano, pero uno sí se alcanza a notar unas manchas del planeta. Y acá, en este último hemisferio sur Júpiter. Capturó el 17 de febrero de 2020. Este es un acercamiento de sonda. Como pueden ver, tiene sus partes enrayadas. Política del planeta desde el polo sur hecha por sonda Cassini. Bueno, ni idea. No tengo ni idea de que sea sonda Cassini. Pero en otro video les voy a explicar en una sola presentación. cuáles son los rocosos y bueno, todo esto. Pero ya es en una sola presentación y como más rápido. Este sí es más como más directo al planeta. Y lo que tiene todo esto. Bueno, entonces, aquí en el planeta, en el interior del planeta, el hidrógeno, el helio y el álcool. Se comprimen progresivamente el hidrógeno monocular. Se comprimen de tal manera que se transforman en un líquido de carácter metálico. Profundan de unos 15.000 kilómetros bajo superficie interior del planeta. Entonces, adentro del planeta. De todas maneras, los planetas son rocosos. Son de roca duros. Lógicamente, hay unos planetas que se pueden ir y otros no. Toca saber cuál es cuál. Y lijanos al sol porque, a lo que yo sé, pues que se puede ir, pero quién sabe. Entonces, aquí, la esquemática mostrando todo lo de partículas. La esquemática mostrando todo lo de partículas ionizadas y atrapadas en la nube de Júpiter. Imágenes de Júpiter y los satélites galileanos. Aquí, ya hay más imágenes. Y debe un satélite del grupo Maltea. Imágenes de anillo principal de Júpiter. Acá, imagínense, restos de los restos de uno de los simpatías de Cometa. El planeta, o todos los planetas, se ven redondos, pero en realidad, cuando han ido, es plano. Pero tiene rocas, muchas cosas. Y, pues, los que han logrado ir, han traído como una roca o algo de ancha. Acá, pues, toma el telescopio. No, no, no. Vean el telescopio. Yo no he visto, pero se ven los planetas bien chévere. Los cometas, las estrellas, inclusive hasta el sol o la luna, se podría ver. Acá, esta imagen del pueblo sur de Júpiter. Este es el día de representación artística del uno llegando a Júpiter. Gracias por ver el video. Por favor, suscribirse al canal. Y denle like para que no se pierda ninguno de los videos que pronto subiré. Chao.